La Secretaría de Marina Armada de México informó que aún se desconocen las causas que provocaron la caída del helicóptero MI-17, con matrícula ANX-2218, la mañana de este miércoles en inmediaciones de la unidad deportiva del municipio de Agua Blanca en el estado de Hidalgo. Indicó que el aparato realizaba un sobrevuelo de reconocimiento y transporte de personal a las áreas afectadas por el paso del huracán Grace como parte de los apoyos que brinda esta institución, en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno. Durante las maniobras de aterrizaje sufrió un accidente y hasta el momento se ignoran las causas que lo originaron, pero ya se está investigando. En el helicóptero viajaban 20 personas, entre ellas personal del gobierno del estado de Veracruz, así como de esta institución, de las cuales cuatro resultaron con lesiones menores, por lo que tres de ellas fueron trasladadas a un hospital del municipio de Metepec, en Hidalgo. El gobierno de Hidalgo señaló que el helicóptero de la Secretaría de Marina tuvo complicaciones al momento de efectuar el aterrizaje. Derivado de esto, los miembros de la tripulación únicamente presentaron heridas leves y policontusiones. Tres miembros de la tripulación de la aeronave fueron trasladados en ambulancia para su valoración detallada. Con información de Roilán Portes Vargas, Agencia Informativa de México.